Tienes una cita con el amor, escucha, ve, siente, Montemaría y descubre el amor de Dios. Montemaría, radio, televisión e internet, la voz del amor. Montemaría, radio, televisión e internet, la voz del amor. Montemaría, radio, televisión e internet, la voz del amor. Que hoy nos permite compartir con todos ustedes a través de estos medios, radio, televisión e internet. Y ir creciendo cada día más en esta experiencia, en esta experiencia de lo que es el amor, el amor de Dios. Y también, pues en esta oportunidad, pues saber que el amor de Dios se manifiesta. Se manifiesta en cada uno de nosotros para ir creciendo, ir entendiendo, ir manifestando ese amor a cada uno de nosotros. Aunque a veces seamos un poquito duros para dejarnos amar por Dios. Pero el amor de Dios está ahí siempre esperando por ti, esperando para que tú le abras y te dejes amar por él. Y bueno, hemos estado compartiendo, hemos estado hablando de algunos elementos importantes dentro de nuestro proceso. Y es el valor del sufrimiento. Hemos hablado, hemos compartido, hemos descubierto elementos muy, muy interesantes. En cuanto al valor, el dolor y el sufrimiento humano. Hablamos de la naturaleza del dolor, hablamos de los diferentes tipos de dolor. Hablamos de las actitudes ante el dolor. Que, pues queramos o no queramos, nos llama la atención. Y hablamos como este miedo exagerado al dolor, al sufrimiento, se ha vuelto una forma de vida en nuestra cultura. Y, pues gracias a, hablamos del hedonismo, que es esa corriente que tiene de pensamiento, que quiere exaltar solamente el placer, el placer, el placer. Y por otro, decíamos también, el aumento de la ciencia, la técnica, en donde han permitido muchos elementos para disminuir el dolor. Entonces, nuestra sociedad se ha vuelto una sociedad cobarde, temerosa al sufrimiento, temerosa al dolor. Y esto ha llevado a que mucha gente, con tal de evitar todo este tipo de situaciones, pues hagan cualquier cosa. Y desde cirugías, pastillas, todo para poder evitar el dolor. Y hablábamos de ese miedo que existe al dolor. Y hablábamos también de la diferencia entre el dolor y sufrimiento. Pero que es en ese sentido, terminamos como, esa realidad acerca del sentido del sufrimiento. ¿Tiene sentido? ¿Para qué sufrir? ¿Qué no sería más fácil la vida si no hubiera sufrimiento? Y meditamos que aunque las sociedades han tratado a través de la historia, y más ahora, recientemente, con todos los adelantos, suprimir el sufrimiento, suprimir el dolor, no han podido. Entonces, ¿qué sería lo más lógico? ¿Buscarlo? Tampoco. Pero, sí saberlo enfrentar. Tener herramientas, tanto psicológicas, afectivas, espirituales, sociales, para poder enfrentar los diferentes tipos de dolor y los diferentes tipos de sufrimiento. Porque, de alguna manera, ya habíamos dicho, la ausencia del sentido, o sea, de la dirección, ¿a dónde me lleva esta situación? Que creo que yo como médico, y ya como sacerdote, me ha tocado, me ha tocado ir viendo, acompañar a personas en los últimos momentos de su existencia. Y una de las muertes, antes de ser sacerdote, que me tocó ver, y que en donde entra esa desesperación, en donde las personas llegaban a esa realidad sin el sentido pleno de la trascendencia. Y a veces, pues, ¿qué fue de su vida? Que no supieron entender, no supieron encontrar el sentido. ¿Por qué? Porque les tocó mucho dolor, les tocó mucho sufrimiento. A veces por culpa de ellos, a veces por culpa de otros. Y viven en una ausencia del sentido. Y llegan resentidos, llegan con odio, llegan con frustración, o llegan con una depresión, o una desesperación. Hablábamos de Job, sus amigos, ¿se acuerdan? En ese pasaje, que yo les recomendaba que lo leyeran, que nos puede ayudar muchísimo a entender todos estos aspectos, ¿no? Con todas las respuestas que los amigos de Job le dieron, pero que son teorías, nada más respuestas teóricas, no porque ellos lo estén experimentando. Y la respuesta de Dios, cállate. Así como, sino que le hace callar y le cuestiona. Y así como diciendo, ups. Claro, obviamente, es una enseñanza muy importante sobre este elemento. Pero, la sociedad moderna quiere silenciar la pregunta del sufrimiento. Quiere silenciar todo lo que tenga que haber, trata de suprimirla. Y, obviamente, al no encontrar una respuesta, pues, a lo que no puedo entender, lo que no puedo manejar, mejor trato de desaparecerlo. Y de qué mejor manera, haciéndonos presentar, o queriéndonos presentar un mundo sin dolor, un mundo perfecto, un mundo en donde la exaltación del placer y todos estos elementos como si fuesen lo más importante para que el hombre pudiera seguir adelante. Y, pues, es imposible, en ningún contexto de la sociedad, se pueda evitar, por más esfuerzos que se hagan, de evitar el dolor, ¿sí? Y, bueno, pues, entonces nos queda más que enfrentarlo. Enfrentarlo, enfrentarlo, y enfrentarlo desde la dirección que debe de tener nuestra vida, que es Dios. Un sufrimiento sin esa dirección es un sufrimiento insoportable, una carga. Y, les decía, ¿no?, cuando las palabras de mi Señor que les dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga, que yo los aliviaré, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. ¿Cómo uno piensa que la carga va a ser más ligera? Porque Dios nos va a quitar problemas. No, la carga ligera es, la carga se hace más ligera cuando encuentro un sentido a lo que estoy viviendo. O sea, encuentro una trascendencia. Y ahí es cuando dices, oye, pues, vale la pena. Y viene esa fuerza, viene esa, viene esa, esa nuevo vigor para realizar y seguir caminando. Pero es en esta realidad que nosotros tenemos que irla descubriendo. Porque aunque la sociedad quiera evitarla, quiera destruirla, quiera hacerla a un lado, pues, no es posible. Y es precisamente, la sociedad ha llegado a una incapacidad, a una incapacidad, me refiero a las personas, a una incapacidad para soportar el padecer y con eso aumenta el sufrimiento. O sea, se hace una bola de nieve que empieza pequeña y conforme va bajando, va creciendo, va creciendo a tal grado que se pierde el control. Tienes miedo al sufrimiento y no puedes soportar el padecer, la sola idea del dolor físico o del dolor interior, de la traición, de todos estos aspectos, la pérdida de un ser querido. El solo hecho de pensarlo, cae uno en un miedo, en un sufrimiento. Pero, desgraciadamente, no hay manera de enseñar a sufrir. Como no se enseña a morir. Se puede acompañar a la persona, pero cada quien tiene que hacer su propio camino. Tú no le vas a enseñar a una persona, mira, vas a sentir esto y te va a pasar esto, porque nadie sabe cómo va a morir. Se puede tratar de orientar, y hasta ahí, esta nueva auxiliar que se utiliza mucho en la medicina, la tanatología, que es precisamente tanatos de la muerte buena o de ayudar a alguien a morir, pero de una manera sana, en ese proceso, proceso tanatológico, que va a ser muy importante y ha ayudado a mucha gente, pero por más que se les quiera enseñar a morir, pues eso es imposible, porque nadie puede enseñarse. No puede enseñar a morir y no se puede enseñar a sufrir. Pero ahora, bueno, es parte de ello. Sabemos también por la historia que el sufrimiento en la antigüedad tuvo su papel muy importante, tuvo su realidad muy importante, para que en algunas culturas el sufrimiento se volviera una actividad, o sea, una forma de vida. Por ejemplo, la persona que pide dinero en la calle, que es precisamente el sufrimiento en actividad, o sea, estoy padeciendo una carencia, estoy sufriendo, estoy padeciendo y hago de eso una actividad, y bueno, sin querer hablar mal de mucha gente realmente necesitada, también hemos descubierto mucha gente que se hace pasar por sufrimiento, para poder sacar una forma, hacer una forma de vida. Y esto ha hecho que mucha gente se haga inmune o rechace a las personas que piden dinero. ¿Por qué? Porque viene la idea, ¿no? De que, no, pues este no está sufriendo realmente, lo único que quiere es sacar dinero, y hay gente que hasta se pone groseros con ella, ponte a trabajar flojo, aragán, claro, les dicen con otras palabras, pero es una importante realidad que tenemos nosotros que irnos dando cuenta, ¿sí? Pero bueno, son algunos elementos que pudiéramos ir viendo, pero ahora lo que yo quisiera que empezáramos a ver es este documento del Papa que nos va a ayudar muchísimo sobre el dolor, sobre el dolor, el sufrimiento o el dolor, el sufrimiento que el Papa, Juan Pablo II en una encíclica, que va a escribir precisamente de Juan Pablo II, no me acuerdo cómo se llama ahorita, Salvifici Doloris, Salvifici Doloris, Andale, encíclica del Papa. Y es lo que vamos a tratar nosotros de compartir en este elemento, porque cuando el ser humano vive esta realidad desde la fe, y qué mejor de una persona que es, pues, quien le tocó vivir todo tipo de sufrimientos. Nosotros lo vimos en ese, ¿cómo se llama?, en esa historia que le tocó vivir al Papa, el intento de asesinato que sufrió, la enfermedad que lo fue minando, y bueno, todos esos elementos que se van a ir dando en el proceso, pero que están ahí y que son realidad, pero también el sufrimiento que va a vivir el Papa desde niño, la pérdida de sus seres queridos, la Segunda Guerra Mundial, toda la realidad que tuvo que estar enfrentando y viviendo, y bueno, pues, qué triste cuando uno lo ve así y dice, pobrecito. No, el Papa supo, supo enfrentar, supo vivir ese proceso, y de alguna manera, pues, ¿qué es lo que hizo? Nos da una enseñanza, una enseñanza maravillosa, que van a ser precisamente lo que vamos a tratar nosotros de ir compartiendo con ustedes. Esta encíclica de salvificis doloris, o sea, el valor salvífico del sufrimiento. Así es que vamos a irla leyendo, compartiéndola, estaremos haciendo algunos comentarios, pero que van a ser muy importantes, para que con el testimonio, con la enseñanza del magisterio de la iglesia, o sea, en este caso, de lo que el Papa Juan Pablo II va a enseñarnos, pues, vamos nosotros a compartir con ustedes. Entonces, ¿qué le parece, madre, si empezamos con este elemento de lo que nos presenta el Papa Juan Pablo II sobre el valor salvífico del sufrimiento? Este documento, ustedes lo pueden encontrar en el internet, lo pueden comprar en una librería católica, y, pues, van a poder compartir ahí, aprender y meditar, pues, toda esta enseñanza que el Papa nos da. Madre Blanquita, quiere empezar con la lectura de este documento. Introducción Suplo en mi carne, dice el apóstol Pablo, indicando el valor salvífico del sufrimiento, lo que falta a las tribulaciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia. Corintios 1.24 Corintios 1.24 Estas palabras parecen encontrarse al final del largo camino por el que discurre el sufrimiento presente en la historia del hombre e iluminado por la palabra de Dios. Ellas tienen el valor casi de un descubrimiento definitivo que va acompañado de alegría. Por ello, el apóstol le escribe, Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros. La alegría deriva del descubrimiento del sentido del sufrimiento. Tal descubrimiento, aunque participa en él de modo personalísimo, Pablo de Tarso, que escribe estas palabras, es a la vez válido para los demás. El apóstol comunica el propio descubrimiento y goza por todos aquellos a quienes puede ayudar, como le ayudó a él mismo a penetrar en el sentido salvífico del sufrimiento. Vamos al primer número, que es, y vamos a ir tratando de entenderlo. Dice Pablo, en una de sus cartas, y ahorita a ver si tiene la madre a la mano la Biblia, para leerlo, dice, suplo en mi carne lo que le falta a las tribuaciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hay que entender que no se refiere a que Cristo realmente le haya faltado algo, sino que simplemente, o sea, Cristo no tuvo, por ejemplo, un infarto al corazón, o no tuvo cáncer, o no tuvo, pero como soy parte del cuerpo de Cristo, este sufrimiento, yo lo uno al sufrimiento de Cristo para la salvación de las alas. Entonces, ahí ya tenemos de entrada una trascendencia, una manera diferente de poder ver. Pablo lo refiere, el que padecía, pues padecía persecución, encarcelamiento muchas veces, estuvo a punto de morir, lo dejaron, en una ocasión lo dejaron, lo golpearon tremendamente, lo dieron por muerto, y él se levantó y se fue. Entonces, es importante entender cómo estas palabras que nos dice el Papa, dice, estas palabras parecen encontrarse al final del largo camino, por el que discurre el sufrimiento presente en la historia del hombre e iluminado por la Palabra de Dios. Entonces, tenemos el sufrimiento, pero necesitamos una luz que nos ayude a entender el sufrimiento y a darle sentido. ¿Qué es esa luz? Lo dice el Papa, la Palabra de Dios. Si no hay la Palabra de Dios que no ilumine el proceso del sufrimiento, pues obviamente es cuando caemos en la desesperación. A ver, madre. Nos dice Primera de Corintios 1.24. Nos dice, más para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuál es? Primera, ¿qué? Es Primera Epístola de Corintios 1.24. Primera de Corintios, 1.24. ¿Perdón? Como que no, ¿verdad? No es el texto. A ver, no, está mal. Este es Salomicenses. Usted dijo que es Salomicenses, madre. Corintios. Dice, Introducción. Suplo en mi carne, dice el apóstol Pablo, indicando el valor salvífico del sufrimiento, lo que falta a la tribulación de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Y dice, ah, no, es el Colosenses. Es que dije Corintios. No, padre, es Colosenses. Por razón dije, no, no dice. Como que no suena. Ya decía yo, ya decía yo tampoco. Sí. Entonces, ahorita madre nos da, es primera Colosenses, para los que nos están siguiendo. Pero Colos, no, es que me equivoqué. Es el, el corchete y lo vi como uno. Ah, entonces, ¿qué es? No, es Colosenses 1-24. Por eso yo decía, ¿dónde está? Colosenses no tiene más que una cabeza. Ajá. Ah, pues es cierto, ¿verdad? Mira que, que son, yo me fui con la finca también. Ajá. Burro, 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 burro. Bueno, Colosenses, ¿qué? Colosenses 1-24. Ay, madre, ahora sí que, me, me hizo verme mal. Yo todavía acá, buscando este, el pasaje, digo, pero perate, no me sale. Pues es cierto. Bueno, hasta el mejor, hasta el padrecito se le va el padre nuestro. Pues yo vi corintios, padre, no. Ahora los dos, mejor que esa a mí nos ayude. 1-24, nos dice, ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo lo que falta, las tribulaciones de Cristo en mi carne, en favor de su cuerpo que es la iglesia. Muy bien. Bueno, decíamos este elemento, el valor que tiene Pablo, la manera de ver Pablo, lo que es precisamente ese dolor, que puede cambiar completamente todo, toda su manera de entender las cosas, pero que va a ser necesario para nosotros entenderlo también, porque cuando el ser humano enfrenta el dolor sin la palabra de Dios, pues termina, termina completamente, como diría mi mamá, más perdido que el hijo de la llorona. ¿Por qué? Porque no entiende, no comprende, no vive esa trascendencia. Muy bien. Entonces, esto es lo que nos dice, suplo en mi carne, dice el apóstol, por su, que es, lo que le falta a la tribulación de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1-24, si era Colosenses. Ok, luego que dice, estas palabras, parece encontrarse al final de largo camino, como el que lleva esa persona, con su dolor, con su sufrimiento, ¿no? Por el que discurre el sufrimiento presente, en la historia del hombre, e iluminado por la palabra de Dios. Ellas tienen el valor casi de un descubrimiento definitivo, que va acompañado de alegría, o sea, como en medio del sufrimiento se puede encontrar alegría, porque le da sentido, cuando encuentras sentido, puedes encontrar la alegría, aún a pesar del sufrimiento, aún a pesar del dolor, ¿sí? Por ello el apóstol escribe, ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros, ahí dice, en la misma carta de Colosenses 1-24, a ver si encuentra ese pasaje, la alegría deriva del descubrimiento del sentido del sufrimiento, o sea, cuando, para que me entiendan, como cuando uno tiene que padecer, dejar de hacer cosas que le gustan, porque sabes que vas a obtener un bien mayor, por ejemplo, el estudiante, que sabe que va a dejar de ir de fiesta, ir de esto, y como que le sufre, pero sabe que va a obtener, el final, su carrera, bien preparado, el deportista, que se priva de fiestas, de tomar, de todo, ¿para qué? Para alcanzar y llegar en primer lugar, ganar una medalla, no sé, entonces, cuando, el ser humano, dice, la alegría deriva del descubrimiento del sentido del sufrimiento, cuando oyen esta palabra sentido, o sea, hacia dónde me lleva el sufrimiento, eso es lo que, todos los que en algún momento estamos padeciendo, o hemos padecido, o vamos a padecer, algún sufrimiento, algún dolor, siempre tenemos que encontrarle el sentido, porque no hay nada más horrible, que pasar por el valle del sufrimiento, sin esta, sin una dirección, dice, tal descubrimiento, aunque participa en él, de modo personalísimo, Pablo de Tarso, que escribe estas palabras, ese a la vez, válido para los demás, o sea, Pablo lo vive, pero son palabras que nosotros podemos, y debemos hacer nuestro, el apóstol comunica, el propio descubrimiento, imagínate, es como ando todo, oye, es que me está pasando esto, pero me duele, pero es increíble, sí, le duele, y va entendiendo, porque en este sentido, nos va a ayudar a entender, por ejemplo, nos dice una jovencita, o una mujer que renuncia a un amor, es un sufrimiento, pero porque sabes que vas a encontrar algo más grande, ¿no? O porque de alguna manera, a lo mejor esa persona ya es casada o algo, ¿no? O sea, renuncias porque es pecado también. Sí, porque es pecado, y termina por toda esta confusión, y va a dañarnos, ¿sí? O porque es pecado, o porque todavía, tengo una jovencita bellísima que, ahorita le digo, no tengas relación con ningún hombre, ¿por qué? Porque primero necesitas estar bien tú, porque ahorita una situación amorosa, que como cualquier otra relación, va a tener sufrimiento, va a tener situaciones difíciles, y no estamos preparados, ese sufrimiento te aplasta, te aplasta, ¿por qué? Porque no hay relación humana que no vaya acompañada de dolor, que no vaya acompañada de sufrimiento, y si no estamos bien espiritualmente, si no estamos bien sentimentalmente, psicológicamente, pues obviamente, puede ser que en ese momento, tú empieces una relación, una relación bonita, pero que a la larga, te vas a hacer dependiente de esa relación, y como esa relación, tarde o temprano, te va a lastimar, todo tu mundo se viene abajo, por eso, es importante, por ejemplo, en el ejemplo que nos pone esta jovencita, Vanessa, que nos está siguiendo, dice, la renuncia de un amor, pues sí, pero, hay que ver, qué tipo de amor, como dice María Blanquita, puede ser un amor prohibido, pues ni al caso, no, pero no deja de doler, pero tú lo ves en función de la vida eterna, en la renuncia de una relación, a la cual, tú sabes que no estás preparada, pero, te vas a preparar, para cuando venga verdaderamente, o sea, tienes una dirección, tienes una meta, pues ahora esto, visto desde la eternidad, desde la realidad, que nos presenta, la palabra de Dios, por eso dice, el apóstol comunica, el propio descubrimiento, oye, estás padeciendo, ahí, puedes darle dirección, a ese sufrimiento, tiene sentido, o sea, Pablo lo descubre, Pablo lo comparte, y ahora nosotros, podemos hacer lo nuestro, debemos hacer lo nuestro, tener esa, esa trascendencia, porque desgraciadamente, el sufrimiento, no tiene sentido, nos lleva a la depresión, nos lleva a la tristeza, al miedo, a la desesperación, que esa es una artimaña, también de Satanás, no, pero, el sentido es que, nos tapa la capacidad de ver, nos tapa la capacidad, de escuchar, y de entender, que a pesar de que estás sufriendo, puedes encontrarle un sentido, puedes encontrar fuerza, puedes encontrar, por eso, ahora puedo entenderlo, más claramente, cuando, en la antigüedad, aunque, tiene su razón, no, se martirizaba, no sé, hacían los flagelos, o los cilicios, era una mentalidad, una mística, de aquel tiempo, y bueno, hoy también lo hacemos, y se hace, por ejemplo, en Montemaría, bueno, en el Cerro del Divino Niño, se suben descalzos, ofreciendo el dolor, pero, yo lo veo como ese entrenamiento, o sea, si, si yo puedo privarme, de ciertas cosas, que me generan sufrimiento, por ejemplo, en el ayuno, y yo me voy privando, de, que me genera, así como que, ay, pero es que lo quiero, un ligero dolor, un ligero sufrimiento, me va a permitir, entrenarme, para cuando vengan situaciones, que no puedo controlar, y que están ahí, que me van a lastimar, pero que tengo ya, esa capacidad de, ok, cargo con este dolor, lo enfrento, pero le doy dirección, hacia donde, hacia la eternidad, perder de vista esto, es perder completamente todo, y, nos lleva, a la desesperación, por eso dice, el apóstol, comunica el propio descubrimiento, y goza, por todos aquellos, a quienes puede, ayudar, wow, no sé si, entiendan la trascendencia, de esto, Pablo, está sufriendo, pero, goza, no por el sufrimiento, sino por lo que puede hacer, con ese sufrimiento, porque sabe, que hacer con ese sufrimiento, y sabe lo que va a obtener, con ese sufrimiento, la salvación de almas, entonces, por eso dice, goza por todos aquellos, a quienes puede, ayudar, como le ayudó, a él mismo, a penetrar, en el sentido, salvífico, del sufrimiento, ya con esto, podríamos quedarnos, para meditar, así como que, sin necesidad, y es el primer número, de este documento, que ustedes pueden encontrar, en el internet, el, el documento, se llama, salvifici, doloris, se escribe, salvifici, doloris, si, el valor salvifico, del sufrimiento, es una encíclica, del Papa, Juan Pablo II, entonces, cuál sería, el paso, que nosotros, tendríamos que hacer, primero, ok, estoy padeciendo, estoy sufriendo, lo puedo evitar, hazlo, si no se puede evitar, bueno, sacale provecho, yo lo veo como, el dinero, el dinero, que no sirve, en un lado, pero sirve, en otro, nosotros vivimos, aquí en la frontera, en Estados Unidos, yo puedo tener, cinco mil pesos, pero, si yo, me voy a Estados Unidos, y quiero pagar, con mis pesos, no sirve, no me los aceptan, no sirven de nada, que tendría que hacer, ir a una casa de cambio, cambiar mis pesitos, por dólares, y entonces, si, ese dinero, lo convierto, en dólares, y ahora, si puedo gastarlo, el sufrimiento, es un dinero, que nadie quiere, pero tú puedes ir, a la casa de cambio, que es la cruz de Cristo, que es la salvación, que Cristo viene a ofrecernos, y tú lo vas a ofrecer, Señor, te ofrezco esto, por la salvación, de mi familia, por la salvación, de mis enemigos, o sea, hay tantas cosas, por las cuales, nosotros pudiéramos, trascender eso, y ofrecerlo, de una manera, increíble, imagínate, que desde niño, se nos entrenara eso, que desde niño, se nos enseñara, ok, te duele, ofrécelo, ofrécelo, mira, puedes hacer esto, por esto, puedes ofrecerlo, te acuerdas, de tu abuelita, que está, ofrécelo, por tu abuelita, y entonces, el niño, ya no cae, en una, desesperación, por el sufrimiento, y también, ya no cae, los padres, los papás, en una obsesión, por quererles evitar, el sufrimiento, a los hijos, porque hay no, que no le duela, hay que no le pase nada, y hay una sobre protección, que se hace a los niños, que realmente, los, los hace inútiles, pero bueno, es, es muy importante, vamos a ir viendo, entonces, estos elementos, que van a ser, muy, muy importante, ok, vamos al número dos, madre blanquita, nos dice, el tema del sufrimiento, precisamente, bajo el aspecto, de este sentido, salvífico, parece estar, profundamente, inserto, en el contexto, del año, de la redención, como jubileo, extraordinario, de la iglesia, también, esta circunstancia, depone directamente, en favor, de la atención, que debe prestarse, a ello, precisamente, durante este periodo, con independencia, de este hecho, es un tema, universal, que acompaña, al hombre, a lo largo, y ancho, de la geografía, en cierto sentido, coexiste con él, en el mundo, y por ello, hay que volver, sobre él, constantemente, aunque San Pablo, ha escrito, en la carta, a los romanos, que la creación entera, hasta ahora, gime, y siente dolores, de parto, romanos, 8, 22, aunque el hombre, conoce bien, y tiene presentes, los sufrimientos, del mundo animal, mal, sin embargo, lo que expresamos, con la palabra, sufrimiento, parece ser, particularmente, esencial, a la naturaleza, del hombre, ello, es tan profundo, como el hombre, precisamente, porque manifiesta, a su manera, la profundidad, propia del hombre, y de algún modo, la supera, el sufrimiento, parece, pertenecer, a la trascendencia, del hombre, es uno, de esos puntos, en los que, el hombre, está en cierto sentido, destinado, a superarse, a sí mismo, y de manera, misteriosa, es llamado, a hacerlo, muy bien, número dos, en la primera parte, de este, número dos, habla sobre, el año, que se dedicó, al año de la redención, como jubileo, si, está bien, lo leo, pero, no me voy a detener en eso, dice, el tema del sufrimiento, precisamente, bajo el aspecto, de este sentido, salvífico, parece estar, profundamente, inserto, en el contexto, del año de la redención, como jubileo, extraordinario, de la iglesia, cada cierto tiempo, un papa, dedica un año, especial a algo, como por ejemplo, este año, el papa, el francisco, se lo va a dedicar, a la misericordia, el que, la vida consagrada, perdón, estamos ahorita, en la vida consagrada, y después va a ser, el de la misericordia, entonces, el papa, Juan Pablo II, tenía, este año, de la redención, como jubileo, si, también, esta circunstancia, depone directamente, en favor, de la atención, que debe, prestarse a ello, precisamente, durante este periodo, hasta aquí, el comentario, al momento, del año, del jubileo, de este tema, pero, dice aquí, con independencia, de este hecho, o sea, haciendo un lado, este año, el jubileo, es un tema, universal, cuál, el sufrimiento, es un tema, universal, que acompaña al hombre, a lo largo, y ancho, de la geografía, o sea, en todas las latitudes, en todas las longitudes, donde, exista el ser humano, hay, sufrimiento, si dice, en cierto sentido, coexiste, con él, en el mundo, o sea, el sufrimiento, y por ello, hay que volver, sobre él, constantemente, lo que yo les decía, hace rato, no, esta sociedad, quiere salir corriendo, ante el sufrimiento, no, no, no sufras, no sufras, hasta hay una, pseudo iglesia, que se llama, pare de sufrir, ese es el fraude, más grande, no, se puede, parar, del sufrir, de sufrir, y ahí, lo único que hacen, es sacarte la lana, hasta por donde, no, desgraciadamente, pero, no, se puede, salir corriendo, hay que volver, constantemente, simplemente, te golpeaste, simplemente, te cortaste, no, y es un dolor, que puede ser, si es un dolor intenso, te hace sufrir, pero, es una realidad, a la cual el hombre, no puede estar huyendo, y es lo que dice, el Papa, Juan Pablo II, dice, aunque San Pablo, ha escrito, en la carta a los romanos, que la creación entera, hasta ahora, gime, y siente, dolores de parto, y nos manda, Romanos 8, 22, aunque el hombre, conoce bien, y tiene presente, los sufrimientos, del mundo, animal, sin embargo, lo que expresamos, con la palabra sufrimiento, parece ser, particularmente, esencial, a la naturaleza, del hombre, o sea, los animales, tienen dolor, aunque les decía, pobrecito, está sufriendo, pero según, pensamiento filosófico, teológico, esto es, en un sentido, más, trascendente, si, que es, la, tra, el, el sufrimiento, para el, en el hombre, dice, ello es tan profundo, como el hombre, que el sufrimiento, precisamente, porque manifiesta, a su manera, o sea, el hombre, manifiesta a su manera, la profundidad, la profundidad, del hombre, dice, la profundidad, propia del hombre, y de algún modo, la supera, de quien estamos hablando aquí, de el sufrimiento, dice, vamos un poquito de arriba, no, lo que expresamos, con la palabra sufrimiento, parece ser, particularmente, esencial, a la naturaleza, del hombre, ello, o sea, que es, ello es tan profundo, como el hombre, precisamente, porque manifiesta, a su manera, la profundidad, propia del hombre, el sufrimiento, manifiesta, a su manera, la profundidad, propia del hombre, y de algún modo, la supera, el sufrimiento, el sufrimiento, parece pertenecer, a la trascendencia, del hombre, fíjense, el sufrimiento, parece, dice aquí, el sufrimiento, parece pertenecer, a la trascendencia, del hombre, es uno, de esos puntos, en los que, el hombre, está, en cierto sentido, destinado, a superarse, a sí mismo, o sea, quiere ser, mejor ser humano, quiere ser, verdaderamente, todo el potencial, que, para el cual, tú has sido creado, tienes que aprender, a pasar por el sufrimiento, y esto, lo vemos, y lo he dicho, y lo hemos compartido, esto, lo vemos, en el deportista, lo vemos, en el, profesionista, si quieres ser mejor, tienes que esforzarte, tienes que sacrificar, tienes que partirte el alma, para salir adelante, entonces, el sufrimiento, es algo, que se tiene que enfrentar, y es en cierto sentido, estamos destinados, a superar, que esto hace, que el hombre, se supere a sí mismo, y de manera misteriosa, es llamado a hacerlo, o sea, aquí, el sufrimiento, parece pertenecer, a la trascendencia, del hombre, es uno, de esos puntos, en los que, el hombre, entre otros, está en cierto sentido, destinado a superarse, con el sufrimiento, el hombre se supera, y si ustedes, quieren ver, a través de la historia, todo lo que el hombre, tiene hasta ahorita, ha sido para evitar, el sufrimiento, veamos, el fuego, aprendió para protegerse, las casas, para protegerse, o sea, para hacer, para no ser lastimados, para no sufrir, las inclemencias, del clima, para no sufrir, los ataques, de los animales, o sea, todo lo que se tiene, al tal grado, de la comodidad, para no sufrir, tener que pararte, a cambiar del canal, un control remoto, así bien rico, o sea, hasta donde, el menor esfuerzo, si, la ley del menor esfuerzo, que no es que sea malo, pero el hombre, se acomoda, tan rápidamente, a este tipo de vida, a esta forma, que cuando se le presenta, ya no se supera, el hombre, se ha estancado, se ha estancado, se ha limitado, a tratar de hacer, lo que quiere, pero que no implique, sufrimiento, el hombre, que logra enfrentar, el sufrimiento, y que logra superarlo, es, un mejor hombre, un mejor ser humano, que puede llegar, precisamente, y que, en la esencia del hombre, así, como nos dice, el Papa, dice, y de manera misteriosa, es llamado, a hacerlo, o sea, a superar, a vivir, esta, esta realidad, vamos al número 3, ya no volvamos a alcanzar, a analizarlo, pero nada más, mencionarlo, si el tema del sufrimiento, dice, si, el tema del sufrimiento, debe ser, afrontado, de manera particular, en el contexto, del año de la redención, esto sucede, ante todo, porque la redención, se ha realizado, mediante la cruz, de Cristo, o sea, mediante su sufrimiento, y al mismo tiempo, en el año de la redención, pensamos de nuevo, en la verdad, expresada, en la encíclica, Redemptoris, hominis, en Cristo, cada hombre, se convierte, en camino de la iglesia, se puede decir, que el hombre, se convierte, de modo particular, en camino de la iglesia, cuando en su vida, entra el sufrimiento, esto sucede, como es sabido, en diversos momentos, de la vida, se realiza, de maneras diferentes, asume dimensiones diversas, sin embargo, de una forma, o de otra, el sufrimiento, parece ser, y lo es, casi inseparable, de la existencia, terrena del hombre, dado pues, que el hombre, a través de su vida, terrena, camina, en un modo, o en otro, por el camino, del sufrimiento, la iglesia, debería, en todo tiempo, y quizá, especialmente, en el año, de la redención, encontrarse, con el hombre, precisamente, en este camino, la iglesia, que nace, del misterio, de la redención, de la cruz de Cristo, está obligada, a buscar el encuentro, con el hombre, de modo particular, en el camino, de su sufrimiento, en tal encuentro, el hombre, se convierte, en el camino, de la iglesia, y es este, uno de los caminos, más importantes, muy bien, bueno, aquí, terminamos, nuestro programa, hoy, ni hicimos, pausa, y aquí, mi, mi productor, operador, flor manager, este, floripondio, y todo lo demás, no nos hizo la seña, pero yo me emocioné aquí, pero bueno, vamos, a continuar, Dios mediante, este tema, porque, la carta, la encíclica, del Papa, está, hermosísima, y nos ayuda, muchísimo, a ir, aprendiendo, a vivir, esta experiencia, de la redención, y la redención, cuando oímos, la palabra redención, es rescate, Cristo, vino a sufrir, vino a morir, para rescatarnos, que te parece, si usamos, tu sufrimiento, unido al de Cristo, para sanar, y salvar, tantas almas, que se están perdiendo, que el Señor, les bendiga, y les proteja, haga resplandecer, su rostro, sobre ustedes, y les conceda, su favor, que el Señor, les mire con benevolencia, y les conceda, la paz, Jesús, que tu sangre, pura y sana, circule, en estos cuerpos, enfermos, y que tu cuerpo, puro y sano, transforme, estos cuerpos, débiles, y que una vida sana, y vigorosa, palpite dentro de ellos, amén, y la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca, para siempre, amén, muchísimas gracias, continúen, con nuestra programación, no nos vamos, no nos vamos, porque la programación, continúa, recordando este mensaje, Dios es amor, y te ama, si me siento inquieto, insatisfecho, con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque él ya me encontró, está tan cerca de mí, Jesús que haría, Jesús que haría,